¡Hola! Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de nosotros, los rulés. Yo soy Jorge Ansaldo. Yo soy Diego Cárdenas. En el video de hoy, mezclaremos todas las marcas de galletas que venden en un supermercado. Las vamos a probar. Y esto va a ser un coma diabético, pero todo bien. Todo sea por entretener los rulés. El Cruz Rulés le encanta estos videos porque se la pasan. Come y come. Mueve y mueve el bigote. ¡Oh, y listo! ¡Y agarito! Vamos a mezclar. Van para adentro las chavas allí. Yo espero que me sorprendan con el sabor, porque la presentación... Siento que estas son las que se compran cuando en la oficina hacen una fiesta. Se pueden meter 50 galletas. ¡Ah, son de limón! ¿Qué hace un bigote va a dar muy mal? ¡Oh, no, no, no! ¡Ahí pude! ¡Diego! No, pues es que metes la mano donde no. Y aquí está la preciosa galleta. ¿Cómo ves? ¡Vamos a mezclar! Antes de empezar con el primer producto, si a ti te gustan estos videos de mezclando productos del supermercado, dale like en este momento. De tu lado hay unas galletas horrendas. Ah, de mi lado también. Mira, al mal paso, darle prisa. Para mí son horrendas estas. No, estas. ¿Cuál prefieres tú? Coméntalo aquí abajo. O sea, no digo que estas sean buenas, ¿eh? Pero de estas a estas... Estas. Voy a abrir esto. Me llama la atención, yo nunca las había visto, pero pues tiene mucho color la bolsa. Ah, mira, acá tenemos originales de esas. O sea, originales me refiero a que primero salieron estas y ya después otras marcas como que las replican. O sea, la caja es muy rosa y la galleta... ¡Pálida! Ahí está el rosa. ¡Oh! Aquí sí se nota. Vamos a probarlas. Está rica. Está buena. Vamos a comparar con una arcoiris. Quiero decirte que no soy fan de estas galletas, por eso las escogí como lo peor. Ah. ¡Qué buenas están! Si te gusta el sabor a fresa falsa, te más gustan estas galletas. Si te gusta el sabor a malvavisco con chocolate rico, prefieres las chavalín. Vamos a mezclar. Van para adentro las chavalín. Van para adentro. Mira, ya había abierto las florentinas. Jálatelas de sabor fresa. Estas conste que sí son de mis favoritas, ¿eh? Las de cajeta no, porque no me gusta la cajeta. Me encanta la cajeta y creo que en Argentina también les encanta la cajeta. Ah, eso sí. Esas las metes al horno, ocho segundos, y se derrite rodadito. Y sabe delicioso. A ver, Houston, échannos la mano. Rólate ocho segundos. Pero tiene que estar cerrado, güey. Ah, la receta completa. Bueno, en lo que llegan las galletas, vamos con las siguientes. Chips Ahoy Chunky. Ay, yo como que puedo competir, güey. Pues con Chunky rellena. Ay, ve esto. Mira, qué rico. Qué rico, güey. Ahora vamos a probar las Chokis. Esas con leche, güey. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Chokis o Chips Ahoy? A ver, voy a probar. Definitivamente yo prefiero Chokis. Están deliciosas. Y hay unas de Brownie deliciosas. Güey, tenemos Brownie. Espérate, estas va a ser de las últimas, porque es de mis favoritas. Van para adentro, galletitas. Van para adentro las Chokis rellenas. Ahí estuvo. Ahora sí, ya llegaron. Florentinas calientes. No, pero yo prefiero las de fresa. Jalo, jalo. Vamos a ver si sirve tu receta, eh. Si está derretido, mira. Le apachurras y sale la cajeta. Le apachurras. Uy, qué rico. Y destroz. ¡Oh! Vamos a probar. Siento que solo es para las de caleta lo caliente, ¿no? Te digo algo, me cambió la perspectiva de estas galletas. Está buena, caliente, sabe mucho mejor. ¡Fría! Vamos con las siguientes galletas. Uy, yo te voy a competir con algo clásico, como de mi abuelita. Surtido fino. Le acabas de decir abuelita a mi mamá. ¿Qué te pones esta abuelita? Le encanta. Vamos a ver qué tal es surtido. Ay, ¿cuál es surtido o qué? Y seguro saben a cartón. Vamos a probar. ¡Mmm! Están ricas. Están buenas. Estas también bañadas en leche son buenas porque como que se agualan. El tema es que este surtido trae como de diferentes que podrían competir. Podríamos competir con unas canelitas. Vamos con las cremas. ¡Uy, cremas! Yo acá tengo Renata y son unas que se llaman wafer, strawberry, fresa. A ver qué tal tus galletas, Renata. Yo espero que me sorprenda con el sabor porque la presentación... Mi querida Renata, te dieron unos jegues. Las mías vienen bastante bien, ¿eh? Mira. ¿Qué pasó? No es tan buena. La verdad, no. ¡Ay, azúcar! A ver, pruébate una de estas. ¿Te la mordiste o venía rota? No, yo la mordí. La crema sabe mejor, ¿eh? De vainillita. Hijo, qué horror. Renata, con todo respeto, tu receta está medio azucarada. Espérate, agárralas a mi crema. Ajá. Haz lo mismo que yo. ¿Y por qué voy a hacer eso? ¿Quitas el fufrufu? ¡Fufrufufu! Me atacó primero, vete. No me iba a dejar. Ya me las he editado. Este juego siempre termina desmadroso. Siguientes galletas. Bueno, no sé si son galletas, güey. Yo lo tomaría como una golosina. ¡Los preciosos mamuts! Ahí tienes unos megadub. Son como los mamuts megadub. Pues es lo mismo. Sandwich con malvobisco, sabor, chocolate. ¿Tú crees que sea lo mismo? Este tiene la M marcada, güey. Este no tiene nada marcado, más que un aplastón que le dieron. Y el chocolate es mucho más clarito. Vamos. No. No mam... ¿Qué es eso, güey? Eso ni siquiera puede morder el malvavisco, güey. No, eso no se lo vas a poner a la mezcla de galletas. ¿Cómo no? Va para eso. No, dame un mamut. No, ahora no. Siguientes galletas. Voy a competir con unas de cartón fino. Parras de coco. Ay, ¿meta te gustan? Siento que estas son las que se compraron cuando en la oficina hacen una fiesta. Dices, bueno, esas son las más baratas. Saben bien. Saben bien. Nadie se va a quejar. Pero no son unas oreo, güey. Es una rejilla como para poner en un escritorio. Mari, dile a Juan. No, el contador. Que venga, que aquí hay galletitas. Yo te voy a hacer otra vez. Jorge, ¿gustas pasar al pastelito de Pau? Sí, pero vamos a tener galletas. Dame una galletita antes. Ahorita los alcanzo. Ahí los debemos en el salón. Bueno, ya. Vamos a aprovechar la probaste. Insípidas. Tiene sabor. Acao se está haciendo agua a la boca. Se está haciendo agua a la boca. Y aquí es donde uno se da cuenta que el gusto se rompe en géneros. Nos vamos a poner la mitad de la rejilla, ¿no? Porque le vamos a dejar las mitades a Pau. Estas son tuyas. Con todo cariño de parte de los mules. Güey, ¿por qué hay saladitas en la mesa? Son galletas. O sea, sí, pero vas a ver salada en nuestra galleta. Toda buena receta lleva un poco de sal. Yo para compensar voy a poner unas Oreos de pastel de cumpleaños. Birthday cake. No, 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 no. ¿Qué hiciste? Esto, güey. Las abriste mal. ¿Cómo que las abrí mal? Tenía el abre fácil. Discúlpenlo, ya está grande. Necesito probar la Oreo, así como de comercial, de que la separas. Te comes la crema porque además esta es de burger cake. Y luego, ¿está bueno? Y luego de la galleta. Yo estoy preparando mi mordida galletera. A ver. La boa. La boa, Diego. Se pueden meter 50 galletas de un solo mordisco. Con esta galleta. ¡Madre! No, güey, ya. Véngalas ahí. ¡Listo! ¡Siguiente! Voy a competir con unas de mis favoritas. No porque las emperador del limón sean mis favoritas, pero cualquiera que se asemeje al limón me encanta. Güey, son las peores. ¿Esas? ¿Qué son las peores? Y los polvorones de naranja. ¿Qué tienes contra los polvorones de naranja? Esa es de tía. Esa es de tía, pero de oficinas. ¡Mari! No me gusta nada el sabor limón. Mira, se tiene que aquí. Unas Oreo. ¿Oreo de limón? Ah, son de limón. ¿Qué asco? Son verdes. Señor Oreo, ¿por qué haces estas ch... Con la galleta más sabrosa? Va para adentro la pirueta. A ver, pruébate esta. No, pero tú también tienes que probarla, Diego. ¿Y el relleno sí es verde? Ah, sí. Es amarillo. Hijo, esto va a ser muy mal. Se les dijo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? No sabe mal. No sabe rico, güey. Sabe a galleta rara. De tía. ¡Mari! Vamos con algo más sabroso que no sea de tía. Galleta María. Ah, estas también se llaman galletas Marías. Vamos a probarla. Otra vez. Tienes que hacer la... Siempre de abrirla así. Es que Lugo se siente muy dura la bolsa y cuando le haces duro a la ch... A estas les pones cajeta y las unes... No, ma. Vean estas. A estas les pones su cebollita, su cilantro y su suadero. ¡Bien! ¡Bien, tu estúpida! Ya. Ahora sí. Prueba las mías. ¡No! ¡No, no! Te vas a la mía. ¡Mari! Vamos con las siguientes. Las chokis. Yo voy a competir con las príncipe relleno sabor a chocolate blanco. Mira cómo vienen. De lo chonky, de lo deliciosos que son, vienen como en su cajita. De nada más. Ay, no, esto no. ¿No te gustó? No. En cambio pruebo una de estas. Tan ricas que son las príncipe normales que, por cierto, las tengo de este lado. ¿Tú quieres probar las príncipe? Fíjate que me las salto. ¡Qué delicia las chokis brownie! Príncipe avellana tentación. Yo voy a echar las príncipe normales, que son las más ricas, la verdad. Ya no sigan inventando príncipes. Vendan solo de estas. A ver las de avellana tentación. O igual. Probablemente que sí tienen un ligero sabor avellana. No, sí vendan también estas. Deliciosas. ¡Van para adentro! Ve estas. Hasta la caja me gusta, güey. Son unas Oreo cubiertas. Mira nomás. Yo tengo de este lado Oreo peanut butter. Vamos a probar. A ver. Que me antojan más esas, la neta. A ver. Estoy dando ceros porque son sus favoritas demasiado, ¿no? No me gustan. A mí sí me gustan, pero sí es tumulto, hijo. Es que no me gusta el chocolate blanco. Podría tener adentro una rata muerta y vas a ver al chocolate blanco. Ya. ¿Este de qué es? Peanut butter. ¡Ay, no me gusta el peanut butter! Crema de cacahuate en mexicano, en español. No me gusta la crema de cacahuate, pero con el sabor a Oreo, hasta le puedo dar una segunda mordida. Felicitaciones, señor Oreo. Le vamos a dejar caer unas cuantas galletas. Chips Ahoy Red Velvet. ¿A ustedes les gusta el Red Velvet? Coméntenlo acá abajo. Mira nomás. ¿Eso es Red Velvet? Sí. ¿Pero no se supone que el Red Velvet es rojo? Pues son rojas. ¿La galleta? Sí. No, esto es café de galleta. Me están choreando. Te juro que esto es chocolate, o sea, color chocolate. Es rojo. Ya vi. Pero es como color vino, ¿no? Sí, algo así. La verdad, a mí no me gustan. Pero se les agradece el intento. Van para adentro. De este lado, unas... Espérate, espérate, que de acá tengo unas de tía. Emperador sabor vainilla. Ajá, de tía. Van para adentro. Y yo tengo unas que se llaman chocolate cream cookies. Con una presentación muy bonita. Estas también vienen en una rejita con un color chocolate pálido. ¿Lo probamos? Sí, sí, pálido. Color como igual cartón. Ah, están buenas. No están malas, la verdad están buenas. Pero igual están en la categoría de oficina. ¡Mani! Va para adentro. Esta también categoría oficinista por excelencia. ¿Por qué no? Mira nada más. Ay, pero esta está bonita, güey. Sí, está cool. A ver, pruébala. En estos momentos ya todo me sabe igual. Se mezclan todas las demás. Faltan las animalitos, güey. Las galletas de animalitos son tradicionales de México. ¡No! ¡Ah, sí puse! ¡Listo, va para adentro! ¡No! ¿Todas son del mismo animalito o son de diferentes animales? No, trae ballenitas. Trae rinoceronte. Aquí hay dos cabritas apareándose, por ejemplo. ¡Ja, ja, ja! Estas son las galletas de animalito, la neta. Ya, no puedo probar más galletas, güey. Se acabó. Animalitos es la última que pruebo para esperarme a probar la galleta. Güey, tienes que probar las triquitrajes. ¡No! Es que ya las he probado. Son muy buenas. Oye, ¿te acuerdas de las platíbolos? No, te digo que estoy pende... Voy a abrir las canelitas con mucho cuidado para mostrárselas. Son deliciosas las canelitas. No puedo probar nada. ¡Pueba! Saben ricas. Andate o te hago... No, 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 no. Sí, no puedo ricos. ¿Saben deliciosas? Ahorita, sí. Rulers, ya están aquí todas las galletas del supermercado. Ahora sí, vamos a mezclar todas estas galletas de una manera diferente. Tenemos que unirlas de una forma, entonces hay que empezar a romperlas y a mezclarlas. En lo que le sigas mezclando, te voy a empezar a echar un poco de leche para que se vayan incorporando. A ver, te sigo ayudando. ¡Dale, dale! Ahora lo que voy a hacer es ponerle mantequilla al molde o a la charola que vamos a meter al horno con toda esa mezcla. Porque la idea es hacer una galleta gigante. Ya que está bien con mantequilla, le voy a poner harina. Ahí estuvo. Mira, esta textura... Échale para acá. Échale para acá. ¡No, Diego! No, pues es que metes la mano donde no... No, sí, la charola estaba hasta acá y te estaba ayudando. ¡Listo! Te toca. Tenemos esto listo. Lo vamos a meter al horno. El horno lo prendimos hace como 15 minutos, entonces ya está medio caliente. Voy a ponerlo ahí y chequenlo cada 5 o 10 minutos para que no se les vaya a quemar. Yo lo voy a checar. Una hora después, media hora estuve en el horno y media hora la dejé emplear y aquí está la preciosa galleta. ¿Cómo ves? Huele a la casa delicioso a galleta cuando la metes al horno. Vamos a probarla. No, ma. Va a salir un galletón. ¡Oh! Tremendo galletón. ¡No, no, no! Casi. Fue muy feo que se rompiera, pero ve esto. ¡Wow! Está espectacular. Vamos a probarla. Va. Pero antes de probarla, recuerden que estamos nominados en la categoría creador más divertido. O sea, somos los más chistosos. ¡Sí somos! ¡Mani! Y si tú quieres aparecer en nuestro próximo video, necesito que nos mandes una captura de pantalla con 45.554 votos. Y vas a aparecer con nosotros en un siguiente video. 45.554 votos. ¡Y saben qué, rulers! ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué delicia, güey! Es como un pastel de galleta. O sea, los boletos del show de Fede y sus vecinos ya están a la venta. Vayan a Ticketmaster y cómodos. Nos está quedando chingón el show. ¡Mmm!